Gaby, este momento es increíble, de los mejores momentos del año, otro corrido con Vizarrap. Visa y México. El año pasado con Peso Pluma fue el mejor día de mi vida después de la People 2 y ahora Natanael Cano Vizarrap. No lo entiendo, no lo entiendo. Se lo merece, se lo merece. Se lo merece desde Soy el Diablo, loco. ¿Será una canción como esa? Espero que sea corrido 100% y no sé qué esperar, quiero reaccionarla ya. Es que la llevamos esperando hace tiempo, porque como que iba a salir, pero no, pero sí, pero no. Algo pasó ahí. Lo peor de todo, que sé que mucha gente la va a criticar, porque como es un corrido, si no te gustan los corridos, anda a escuchar Redstone Trap, eso que llevas escuchando toda tu vida y no te aburre. Los corridos, amigo, los escucho todos los días, no me canso de escucharlos y para mí es lo mejor. Como lo critiques es que sos un gilipollas. Encima Natanael Cano, vos no sabés lo que es eso. El rey. El rey de los tumbados, loco. Tienes que valorar esas cosas. La de Peso Pluma fue una locura. Vamos a ver qué es esto, loco. Voy a reaccionarla ya. Tengo que reaccionarla ya. Tengo muchos miedos, loco. Acaba de salir. Acá son las 2 de la mañana en España. Son las 2. El único país que está las 2 de la mañana. Vamos a reaccionarla ya, así bajito. Vamos arriba. Tengo que reaccionarla ya, así bajito. Mira el flow que tiene, loco. Mira el flow que tiene la concha madre. De verdad, yo me esperaba esto. Me esperaba esto totalmente. Sí, y creo que es trap. Bueno, ahora hay una sorpresa, creo. La pared en el carro, tronando corrido, brindando con Ray Rosset. Ahora me mira tumbado, siempre embolado como debe ser. Es un brazo de feria, ando todo tatuado como Little Well. Ando bien flow, Frank Sinatra. La 9 de julio, me siento Gardel. ¿Gardel? Me siento Gardel. Mierda, los argentinos creen que Gardel es argentino y yo creo que es uruguayo. Se va a pudrir todo con eso. Uy, qué problema. No, me encantó que diga me siento Gardel en la 9 de julio en la calle. Me andas buscando el gobierno, si hubiera un problema, me pela en el jet. Ey, nata, pélate a la verga, pa. Callar las tres letras, güey. A que damos topón nosotros a la verga. Jálese, viejo. Pélese a la verga. Ando amantado, siempre he volado. Ahora me mira. ¿Qué fue eso? Las tres letras. Me suena esa boda, Dios mío, no sé. No, no, no. Yo no creo que sea nada de 0,9 ni nada. Supongo. No. Supongo, supongo. Metieron al 0,9 en una pizza de rap o algo así. Ay, ay, ay. Dirán que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero hoy he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El Jesucristo. ¿Cómo se la merecía el nata esta sesión, loco? Sí, sí, sí. Hace pila. Hace mucho tiempo que la van trabajando. Sí, sí, sí. Y la sacaban. El peche necesario, pero lo traigo endiamantado. Bien empolvados, encapuchados. En la suburbana los paquetes cargo. Traigo el R15 bien customizado. Y el logotipo se esté bien grabado. El juego cambia el hocico, el estapé. Jamás de uno lo... Hocicos tapé, es verdad. Es que el que no sepa la historia, al principio de él se rieron. Y ahora todos quieren ser él, ¿entendés? Dejamos a piel, viejo continente, lo conozco bien. Llego a Barcelona y voy a lo leve. Ya no pregunto cuánto es lo... ¡El hotel! Nosotros hemos estado en este hotel, haciendo relaciones así entre hombre y mujer. Tremendo hotel. Que cuesta nomás que me lo agreguen a la cuenta. Viviendo recio conozco la vuelta. Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta. Me compré mi primer callet. Fue a los 16. No sabía que iba a decir eso. Porque rimaba. Y él triunfó hace pila, loco. Hace mucho tiempo. Y llega, o sea, aún sigue arriba. Se mantuvo 6 años, 7, ¿cuánto? ¿Entendés? Con corridos. ¿Vito? Innecesario, pero lo traigo endiamantado, loco. Es la cadenita que lleva, de Jesús. Sí, 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 sí. ¿Y sabor? Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta. Nomás que me lo agreguen a la cuenta. Viviendo recio conozco la vuelta. Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta. Ok. Y ahora se viene algo. Ahora, las guitarras, el tololoche y lo que me gusta. Creo que se viene ahora lo que me gusta a mí. La concha de mi madre. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Entre las de 20. ¿Qué esto? ¿Qué merda, loco? ¡Ea! Piedra gallina. No, 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 no. ¿Qué es esto? Hermano, eso sí que no me lo esperaba. Mirá, toma Shelby. Por acá ya no hay rastro de lo que conocías de mí. Tienes más dudas o me bajó. Por si hay algo mal por aquí. A mi mamá el recado. Le dije que cortamos. Que no tengo tiempo para gastarlo. Pero si dinero partirán. Hoy se mueve diferente entre clases de gente. Y son puro delincuentes. Estamos de moda entre las de 20. ¡Ey! La carrera en caballo entre el visa y el nata. La risa. La mina, la mina. Va a colarte y olvidarte. Nunca no fuiste el bastante. No te sientas la mejor. Fuiste una masa el mundo. ¡No! Esa duele. Cuando te dicen esa duele. Corridos. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso, esto, esto. ¡Guitarreo, guitarreo! ¡Racking, ton, ton, ton! Esto es lo que quería. Luego pila para rato. Y aunque no somos tanto. Me fumo un gallo y me levanto. Aunque no quiera despertar. El aire transitando. Y tu recuerdo siempre llega. Y otra me está esperando. Quiere que le dé lo que te di. El vestido es valentino. Su bolso es el más fino. Tomando del mejor vino. La lavada no se corta el camino. Lo delisco. Eh, pero ¿cómo grabaron acá? Tuvieron que cerrar todas las calles, loco. Por Berri, la gabardina. Voy pa' Argentina. Una mina que me tira. Se pone celosa cuando ella me mira. Lo mataron, lo mataron. Golarte y olvidarte. Ya no fuiste bastante. No te sientas la mejor. Fuiste una más del mundo. Y ahora. Pobre tipo, este ché lo mataron a la mierda. No, veá que sonrisa. Qué hijo de puta. No, 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 no. Seguro que le encantó grabar. Marchó Bizarrap. ¿Esto significa que ya sacaba el Bizarrapa siempre? No, por Dios. Cualquier cosa, dije. Menos mal que estuvo el corrido al final que me encantó. Eh, pero el trap del principio. Me gustó mucho. Me gustó mucho, loco. Pues yo creo que antes Natanel Cano cantaba mucho trap. Ahora es full corrido, full corrido. Pero yo creo que Natanel Cano antes hacía mucho trap con Obi y con toda esa gente. Y le quedó re bien loco. Y eso que el estribillo ya estaba filtrado hace año, pues estuvo buenísimo, loco. Me encantó. Yo la verdad es que no me esperaba que fuera tan larga. Y ese videoclip, ¿de dónde? ¿Por qué? Fueron dos canciones en una, loco. Sí, sí, sí. Al fin, loco. Yo no sé cómo. Entre la de Peso Pulido y la de Natanel Cano me gustaron iguales. Iguales. Están parejitas. Y la tenemos que escuchar otra vez. Sí, sí, sí. Porque seguro que nos hemos olvidado cosas, detalles que siempre le mete Visa a los vídeos. Cosas que dice. No, y pidimos perdón. Porque son las dos de la mañana. Tuvimos que escuchar con auriculares, hablar bajito. Pero Cristo viene porque me encantó, loco. Qué emoción. La concha de mi madre. A mí así me gusta la vagina, loco. Al fin, Natanel Cano tiene lo que se merece, loco. Esa sesión. Me cae un satanás. Cómo me gusta que esté Peso Pluma y Natanel Cano ahí, cada uno con su sesión. Buah, esto va a tener 100 millones para arriba, mínimo. Va a estar en el top mucho tiempo, yo creo. Te quiero mucho. Y yo, y yo.